Hola, estoy haciendo este mi primer video de una página que creé hoy que se llama El Protestón Cubano que soy yo, y voy a protestar por lo que me gusta, por lo que no me gusta y por lo que me da la gana pero mayormente de mis cubanos, mi gente, que a veces me da mucha vergüenza de muchas cosas que hacen espero que les guste, si no les gusta no me importa, es mi opinión y basta, ok?